Si usted pasa por el Parque de San Isidro del General en la tradicional esquina puede apreciar esto. El Instituto Costarricense de Electricidad trabajó esta mañana en la instalación del árbol de Navidad, que será parte de la escena que desde hoy se verá en el Parque Generaleño. El árbol se une a otras decoraciones que están en este punto. Recordemos que este año se cancelaron las actividades tradicionales de diciembre en Pérez Celedón, pero las luces, el árbol y la decoración sí brillará en el centro de nuestra ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.